Normalmente, te cuento Miguel, que estás conectado desde España, puedes saludarnos ya. Desde el despacho de Pedro Sánchez estoy junto a él. Excelente, excelente. Bueno, Miguel, ¿qué sos, el CEO de Férica? Sí, bueno, digamos que soy un poco el chico de los recados ahora mismo. Ahí va. Si se puede llamar CEO, sí, también. Bueno, Férica es una aplicación de podcast de fútbol que hemos hablado programas anteriores. Hemos dado la primicia, creo. Y nos habían contactado porque, bueno, descubrieron, vengan de a uno y dijeron, chicos, se pueden agregar a esta aplicación. Y la bajamos, la probamos, nos agregamos. Y dijimos, vamos a hablar con Miguel, que nos, gentilmente, nos ofreció sumarnos para que nos cuente un poco de qué va esto. Miguel, así que si nos querés contar un poco más en detalle de qué va Férica. O cómo llegó a nosotros. Eso después, para, eso después. Como el que me saca, no me deja dormir hace dos semanas. Uy, os tengo un poco de miedo con las preguntas. Ahí va. ¿De qué va Férica? ¿De qué va Férica? Pues mira, ¿de qué va Férica? Esa es la eterna pregunta que me hacen siempre. Mira, yo soy un friki absoluto del fútbol. Y bueno, llegaba el lunes y, pues mira, yendo a la universidad, yendo al trabajo, yendo a donde fuese, pues quería escucharme un podcast de mi equipo, un análisis de la jornada, o un especial de fichaje, yo que sé, algo relacionado con el fútbol, pues en el camino, en el que hacía, pues a la universidad, al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que dentro de Spotify, dentro de iVoox, o dentro de las aplicaciones de pocas que había, me resultaba súper difícil encontrar algo específico relacionado con lo que yo quería escuchar. Me ha pasado, me ha pasado. Yo estudié radio porque como friki del fútbol dije, mira, si me gusta tanto el fútbol voy a intentar que me paguen por ir a los estadios gratuitamente, cosa que no terminé consiguiendo. Pero mientras estudiaba radio, pues nos insistían mucho en que hiciésemos podcast, que los podcast estaban muy de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la hora de crearlos, una cosa que me enfadaba mucho, que me molestaba especialmente, es que independientemente de la temática que tratase, del equipo que hablase, de la competición que tratase, todo iba al mismo saco. O sea, a una categoría súper amplia, que era deporte y fútbol, y digo, es normal que no encuentre absolutamente nada. Si quiero hablar de mi equipo en específico, iba a una categoría que es súper amplia, en la que es prácticamente imposible que me encuentre. La cosa es, como no existía, más allá de que cuando pasó la etapa esta de hacer el podcast, como no existía esa plataforma que facilitase, que cada uno pudiese escuchar el contenido que le diese la gana de forma rápida y fácil, pues sería maravilloso en ese momento, yo me sentí Einstein, sería maravilloso que una persona que hace un podcast, no sé, me invento, de Osasuna, en vez de filtrarlo en una categoría que se llama deporte y fútbol, lo filtrase en una categoría directamente que se llama Osasuna. Me parece bien. Entonces, esa persona lo filtra en una categoría en la que alguien de Osasuna, digo yo, que lo buscaría y lo encontraría de forma mucho más fácil. Y entonces esa es un poco la historia. Creamos una aplicación en la que tú subes tu podcast, lo enlanzas como a cualquier otra aplicación, Spotify, iVoox, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lugar de filtrarlo en esa categoría tan amplia, que es cierto decir siempre deporte y fútbol, pues coges y lo puedes filtrar en una competición, en dos equipos y en una colección. Y eso hace que de manera simultánea te puedan descubrir en categorías que son mucho más específicas, donde entiendo yo y es algo que estamos validando, así entre comillas, pues se encuentra mucho más rápido y mucho más fácil. Claro. La intención un poco es que cualquier asfixiado del mundo, en cualquier parte, pueda escuchar lo que le dé la gana relacionado con su equipo de la forma más rápida y sencilla. Y ahora mismo estamos empezando, estamos creando el catálogo, ya más o menos estamos cerrando un poco esta primera versión del catálogo y ya nos pondremos a darle caña al marketing que también hace falta. Está bueno porque eso, hay gente que por ahí desde otros lados te encuentre que jamás te iba a escuchar. Esa es una buena ventaja. ¿Cuántos podcast tienen registrados hasta el momento? ¿Tenés idea? ¿Se han sumado? Pues ahora mismo tenemos unos 220, más o menos, repartidos en creo que son 15 ligas y más de 70 equipos. O sea, hasta hace poco, creo que la semana pasada, creamos la Liga Colombiana, la Liga Mexicana, hay podcast del Club América, hay podcast de Millonarios, creamos la Copa Libertadores también y hay podcast de Deportivo Táchira, de Peñarol, de Colo Colo, de Huracán, del Club Universitario de Perú. O sea, hay podcast de... Claro, realmente... Si te gusta el mundo del fútbol y tal, es que tienes para aburrirte. Realmente hay para todos los gustos. Bueno, Miguel, si querés contarnos las redes sociales o dónde se pueden... Bueno, cómo se llama la aplicación o cómo la encuentran, así les contamos a la gente y pueden... Pues la... Sí, ahora mismo estamos terminando la fase de catálogo, así que todavía no le estamos dando mucha caña a redes sociales. Entonces, enseguida vamos a empezar a darle caña. En Twitter, me parece que es... Espérate, porque es que no me acuerdo muy bien. Creo que es... Ya agarré desprevenido. Esferica.fc. Esferica.fc. Sí, esferica.fc. Arroba esferica.fc. Y en Instagram es esferica.fc. Excelente. Y la pueden descargar desde las stores, tanto de Google como de Apple. Y ya os digo, o sea, que cualquier comentario que queráis hacer, que se pueda mejorar, que... Que conozcáis un podcast de un equipo que no está y nos lo queráis comentar para que contactemos con ellos, para que lo tengamos y tengáis cualquier tipo de opción. O sea, cualquier comentario, estamos abiertos a cualquier cosa para mejorar. O sea, de verdad... ¿Es verdad que entres a la liga que entres, te muestra siempre algo del Sevilla? ¿O está toqueteado? Shory a eso, ¿no? Shory a eso. Uy, me equivoqué. Están los podcasts del Sevilla en todas las ligas. Pero vos sos un perverso. De Sevilla hay pocos todavía, es algo que me duele, fíjate. Ahí va. Bueno, es una puerta para vos. Escuchá, pará, es una puerta para nosotros. Quizás deberíamos hacer un podcast del Sevilla y vendernos en España. Ok. Ojo. Sería cuestión de investigar. No, no spoileen la columna de la semana. Ahora que... Escuchá, mi amigo. Por la cantidad de argentinos que han jugado en el Sevilla y que seguirán jugando... Y podríamos. La audiencia nos faltaría, ¿eh? Podríamos. Bueno, Miguel, muchas gracias. No te robamos más tiempo, que sabemos que allá es tarde. No sé si hay algo más que nos quieras decir de esto. Y si no, ya te liberamos y te agradecemos por haber participado. No, nada. Simplemente eso. Que estamos abiertos a cualquier tipo de comentario. Que al final la finalidad del producto es acercar el fútbol lo máximo posible y que todas las personas puedan disfrutar de todos los equipos que quieran, contados directamente por los fans o por los periodistas de ese lugar. Para que lo tengan de la forma más cercana posible y todo lo que podamos mejorar, pues bienvenido será porque lo hacemos con mucho cariño para frikis absolutos del fútbol como somos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando y cualquier cosa, cualquier novedad, nos avisas y acá hay un lugar. Perfecto. Lo mismo os digo. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Nos vemos.